¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Recipes Recipes Eso es falso hipócrita Tela Cykel ¿Tela Cykel? Como esto Así como esto Empujar Cykel Es un realo 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 Saluda Hola Tienes que mirar siempre aquí ¿Os ha gustado? ¡Que nos empujen! ¡Que nos empujen! ¡Saludad chicos, saludad! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo creo que todo el mundo se tenía que mover con este tipo de vehículos ¿Verdad? Lo tenéis que fomentar más en el barrio ¿No? Y... O sea... ¡Eres un campeón macho! ¡Dame un besos! ¡Muy guapa! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Babylón no me llames más ilegal! ¡No, no, 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 no! ¡Babylón no me llames más ilegal! ¡No, no, 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 no! ¡Babylón no me llames más ilegal! ¡No me llames más ilegal, ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Gracan en cuchos de manera! ¡No, no chulo nunca, ojalá! ¿Votos sí? ¡Sí! ¡Vamos hacia el jueves! Hombre.... El que trataba de ganar era... tener un carro y pasárselo bien ya sé que... lo pasaba bien la perdí oh my guna porque eso pasa o pasa así paseando por Madrid tengo mucho miedo la baties entre cámara mucho miedo tengo una vida más que de susto bombo-clack que ya no estoy dispuesto Tengo una casa de expulsión de seis meses Me pararon en escuelas, calles, te lavo pies Me espulsaron de la cabeza hasta pies Ay, no, 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 no Babilón, no me llames más ilegal No, 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 no Babilón, no me llames más ilegal No, 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 no Babilón, no me llames más ilegal No, 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 no La calle es de todos ¿Con qué materiales? Pues con materiales, cosas también de reciclado Cosas que encontrábamos de pequeños Bueno, pues yo recuerdo que de pequeños éramos muchos niños Estábamos todas las tardes jugando Y bueno, pues de lo que encontrábamos Pues ahí echándole mucha imaginación Pues con vosotros es con lo que jugábamos Animar a la gente, sobre todo en la parte un poco de hábitos de la gente De animarles a compartir cada vez más cosas El invitarles a conocernos un poquito más El hacer lo que estáis haciendo aquí, por ejemplo Actividades comunes El ayudarnos un poquito entre todos A que a lo mejor aquellos problemas individuales que puede tener alguna persona Apoyarnos un poco entre nosotros Todo eso ¿Tú qué prefieres? ¿Jugar en la calle o con el ordenador? Yo en la calle, claramente Vale, muchas gracias ¿Prefieres jugar en la calle o en el ordenador? No, no, yo, si yo soy muy viejo ya para jugar en la calle Y con el ordenador No entiendo ¿Entonces qué preferías jugar? Yo, yo, al mucho, al dominó ¿Y qué hacíais con ellos? Pues hacíamos perrerías Lo que nos seguía era la policía Que en cuanto nos veía nos paraba Y nos quitaba después las ruedas Los rodamientos esos Para que no pudiéramos continuar Pero luego tú lo intentabas otra vez, ¿no? No lo hacíamos otra vez al otro día, claro Estábamos así todo el día ¿No te cansabas nunca? No ¿La policía ya se cansaba de tanto perfección? Claro Al final nos dejaba ya Ángela, ¿pero me puedes llamar o no? ¿Tenías muchos amigos? Sí ¿Te gustaba mucho el colegio? Sí Ahora ya te han dado las vacaciones ¿Te lo estás pasando bien? Bueno, bien ¿Has hecho los deberes? Sí Adiós Adiós ¿Vas a venir a la carrera del jueves? Por supuesto Gracias ¿A ti? Me he bañado en el río Manzanares ¿Sabes? Me he bañado en el río Manzanares también ¿Sabes? Y hemos jugado a la lotería en el río Manzanares ¿Sabes? ¿Por dónde ibas con los carros de pequeño? Por el río Por la larga del río Por la ribera Por la larga del río ¿Ibais con muchos amigos tuyos? Pues sí que iba con muchos amigos míos Andando Íbamos jugando Con los carritos Andando y con los carros Con todo ¿Eh? ¿Sabes? 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 ¿Cómo los encontrabais? Pues yendo a los talleres de mecánicos A preguntar A ver si les sobraba rodamientos Y si no Cuando tiraban ellos la basura Íbamos nosotros a buscar la chatarra A ver si había alguno por allí ¿Cómo iban las temporadas? Pues mira Depende el tiempo Cuando había sido bien buen tiempo Se buscaban cosas de esto De estar en la calle Y si no Había que buscar cosas Donde no te pudieses marchar mucho Porque las madres luego te caleaban El barrio antes era como más familiar La gente salía por la noche al fresco a la calle Y ahora pues eso ya Se conserva más la intimidad ¿Prefieras jugar en la calle o al ordenador? Hombre, yo prefería jugar en la calle Porque tu ordenador nosotros no teníamos entonces, ¿eh? Los ordenadores en mi época no existían ¿A ti bien te gustó? ¿A mí? ¿El ordenador o la calle? La tele La tele, ¿eh? Y los videojuegos, ¿no? Sí Eso no había Llevo videojuegos, no Nosotros hacíamos los juguetes con cajas de cartón Se hacían los juguetes ¿Y cómo los hacíais? Pues con mucha imaginación Se ponía una cuerda Se buscaba una rueda Y ya tenías un camión Ah Y hacías el ruido con la boca Ahora todos apilan Ah, muchas gracias Nada Me gusta mucho la papi De mañana el muchacho, uno Los cantitos me gustan hacerlos, mucho me gustan Porque así se realizan mucho los chavales Y no tanta televisión Gracias ¿Vas a participar el jueves en la carrera? Mi papá no me lo ha dicho Y por tanto no lo sé ¿Tú qué crees? Que sí ¿Y el jueves vas a participar en la carrera? Sí Es el jueves, ¿vendrá? Claro, si me evitas Bueno, adiós No he hecho nunca ningún carrito de madera ¿Te gustan? Me encantaría ¿Enseñas tú o qué? No, no Yo solo estoy viendo Perfecto Ya está, ya está, ya está Acabado No, no Papi ¿Qué opinas, papi? Las cosas en mi barro cada vez más difícil Intenta detenerte Que las balas que están Corren zigzag Nunca pasará Deparar a una persona Te convierte en homicida Tú pagarás que el precio Lo que ha dicho fiscalía Él era tu víctima Ahora eres la víctima Has sido condenado Y muerto en vida por el sistema Salte Antes que sea tarde Salte Mate por la calle Salte Antes que sea tarde Salte Salte Saluda a mi pintora Prieto Prieto Prieta Clon La que saca de mi zona No informando Del cop Lo pongo Pa' que salte Como si fuera En poco Del peluco Alba guapa Si me venga Del joy Mi rebeldía viene Porque soy Cimarron O tengo las ganas Desfruto De la extensión Disfruto Como lloras Una lección Solo una elección Solo una elección Elegir lo que conviene No es de golpe No Como leítame No es de ganar Si mueres Ves correr tu sangre Por los placeres Pasearte por la calle Como una nueve Infundir el pánico Entre la gente Me corte Y no toras Hacer sitio Dejando Te desocupe Que se encaje En el piso Que se anillo Si no tú No quedas En el precipicio Que se anillo Si no tú De falla Suerte Así Como me pico Tal vez Escucha mal Con el sur No lo comprende Pero dime Con quién anda Y te diré Quién eres Quién carajo eres He visto tantas almas Perderse como tú Que vuelven a la tierra En pijamas de ataúd Niños de mi barrio Que eran como tú No tienes ni idea Tú no tienes ni idea Lo que hace una pistola Tú no tienes ni idea Salte Aunque sea tarde Salte No andes por la calle Salte Antes que sea tarde Salte 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 Saluda mi pistola Apreto pereta La que saca De mi zona Ni formado De cop Lo pongo Pa' que salte Como si fuera Un poco Del peluco Al más guapa Si me venga De cop Mi rebeldía Viene porque Soy cimarrón O tengo Las ganancias Fruto de la extorsión Disfruto Como llora Si le espero El rañón Si te moro Y yo muero Apreto Saluda Mi pistola Apreto Vereta La que saca De mi zona Ni formado De cop Lo pongo Pa' que salte Como si fuera Un poco De peluco Al más guapa Si me venga De cop Mi rebeldía Viene porque Soy cimarrón O tengo Las ganancias Fruto de la extorsión Disfruto Como llora Hola Buenas tardes ¿Has hecho alguna vez Carredado Coche de madera? Yo Corrido de todo Con todo Con todo Ah vale Y Y Y ¿Y qué? Y Jejeje Y ¿Y qué? Y Coche de madera Coche de madera Coche de madera No Es fruto No Coche de madera Coche de madera Coche Says Coche de madera Coche de madera ¡No, no, no! ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Un fuerte aplauso!